Hoy por hoy. Estamos olvidando de la luna, la corrupción que de manera sistémica ha afectado al Partido Popular. Ayer declaró en la Audiencia Nacional el inspector jefe de la policía, que ha estado al frente del caso Gürtel, y su declaración fue un detallado relato de cómo desde la cúpula policial y desde el Ministerio del Interior se intentó boicotear como fuera la investigación de la Gürtel. Lo explicó con todo lujo de detalle, tanto que hasta el propio juez que le tomaba declaración aseguró que estaba ante un panorama desolador. El gobierno del PP, según él, utilizó todas las estrategias más que pudo para que la investigación de la trama Gürtel, que afecta al PP, fracasara. Y de esto es de lo que no quiere hablar Pablo Casado, de ese pasado que se encuentra una y otra vez en el camino y que no desaparece a pesar de esa especie de homertá a la que ha obligado a todos los miembros del partido. Esta es la luna que no debemos perder de vista mientras ponemos el foco en el dedo. La insistencia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre el papel del rey en la firma de los futuros indultos a los políticos independentistas encarcelados. A pesar de que el propio Casado la había corregido, ella volvió ayer al argumento arrastrando al propio líder popular del que dice que coincide con ella en esta idea. Así que esta mañana, mire hacia donde mire, dedo o luna, Casado se va a encontrar con un problema.